Los invertebrados son un grupo muy variado que incluye, de hecho, más del 95% de las especies animales de nuestro planeta. Vamos a ver algunos de los grupos principales. Los poríferos son los animales que tienen una organización más sencilla. En realidad no se parecen mucho a Bob Esponja, ya que su cuerpo está formado por una especie de saco perforado. A través de estos agujeros, las esponjas filtran el agua con el plácton y lo llevan a una cavidad central en donde se realiza la digestión. Los desechos salen afuera por una apertura denominada ósculo. Los celenterios son organismos también muy simples y poseen simetría radial. Esto quiere decir que su cuerpo se repite radialmente. Además, tienen dos formas de vida. Los pólipos, cuando viven fijos al suelo, como los corales, y las medusas, cuando tienen un modo de vida libre. Son también organismos muy simples, como las esponjas, formados por una única cavidad en la que introducen sus presas mediante unos tentáculos. Una vez que la presa está aquí dentro, la digieren sacando los desperdicios hacia afuera por esta abertura que funciona a la vez como ano y como boca. Los tentáculos tienen unas sustancias tóxicas que paralizan a las presas. Los platelmintos, también llamados gusanos planos, son organismos de vida libre y muy sencillos, como por ejemplo la planaria. Aunque hay algunos que son parásitos, como la platenia, que es un parásito que se fija al intestino de determinados animales viviendo y creciendo dentro de ellos. La mayoría de los platelmintos son parásitos, siendo la planaria una excepción al vivir de forma libre. Los demátodos son gusanos de cuerpo cilíndrico y extremos afilados. Estos serían los extremos en forma de filo o punta. Algunos son parásitos, como por ejemplo las lombrices intestinales o el anisakis. Los anélidos son gusanos con una organización más avanzada. Su cuerpo está compuesto por anillos. Entre esos anillos se encuentran las ketas, que son unos filamentos que les valen para moverse. Un ejemplo, varios ejemplos, son las sanguijuelas, que son parásitos que se alimentan de sangre. Las lombrices de tierra, que se alimentan de las sustancias que contiene la tierra, que se alimentan procesando nutrientes que obtienen de la tierra o los gusanos arenícolas que viven en el mar.